Hoy en día, cuando vas a China, ves muchas carreteras, puentes y escuelas por todos lados. Es algo que nunca habías visto. Los puentes son tan grandes que hacen que el puente George Washington parezca pequeño. Están por todas partes. En los últimos años, China ha dejado al mundo sorprendido, no solo por su rápido crecimiento económico, sino también por algo aún más impresionante. Sus puentes. Estructuras colosales que desafían la imaginación, y rompen con récords mundiales. Hoy está previsto que el puente Hong Kong-Chuhai-Macao de 55 kilómetros de longitud quede conectado, con lo que se convertirá en el puente marítimo más largo del mundo. Como su nombre indica, conectará Hong Kong con Chuhai y Macao. Hoy en día, China es el hogar de la mayoría de los puentes más altos y más largos del planeta. De los 10 puentes más altos del mundo, 8 están en China. Y de los 10 más largos, 6 están aquí también. Pero, ¿por qué está China construyendo estos gigantes de la ingeniería? En este video te mostraré algunos de los puentes más sorprendentes que han dejado atónitos a ingenieros y a viajeros de todo el mundo. Aquí tenemos el puente Changtai que cruza el río Yangtze. El puente Changtai sobre el río Yangtze será el puente colgante más largo del mundo, con una longitud total de 10,3 kilómetros y un tramo colgante principal de 2,300 metros. Lo que destaca de este puente es su diseño de doble nivel, permitiendo el tránsito de trenes de alta velocidad como de vehículos en sus seis carriles inferiores. La construcción del puente comenzó en 2019 y se espera que finalice en 2025, consolidándose como una obra de ingeniería clave para mejorar la conectividad en la región de Yangtze. Este puente no solo es un logro tecnológico impresionante, sino que también es un testimonio del dominio de China en la ingeniería moderna. Los materiales avanzados, las estructuras complejas y las tecnologías de construcción de última generación, hacen que este puente destaque. A continuación, uno de los puentes colgantes más hermosos del mundo, el puente colgante de Aichai. Este puente no solo es una maravilla por su diseño, sino porque conecta dos enormes montañas. A 336 metros sobre el cañón y con 1,176 metros de largura, es uno de los puentes túnel más altos del mundo. Lo que hace único a este lugar es que podrás disfrutar de vistas increíbles desde lo alto. Otro proyecto que asombra por su magnitud es el puente Chongshan de Shenzhen, un coloso de 24 kilómetros que conecta islas artificiales a través de un túnel submarino. Un puente de 6.700 millones de dólares diseñado para mejorar la integración económica de una de las regiones más dinámicas de China. Este tipo de proyectos consolidan a China como líder en construcción de infraestructuras masivas. Pero no todo es asombro tecnológico. China también sabe cómo crear experiencias únicas. En el Parque Forestal Nacional de Changjajie, el puente de cristal de 430 metros de largura y 300 metros de altura, es una atracción turística que combina adrenalina y belleza natural. Caminar sobre este puente es una gran prueba de valentía, ya que debajo de tus pies puedes ver todo un abismo. Ahora hablemos de lo que es verdaderamente impresionante. En la construcción del puente Changtai sobre el río Yangtze, se está utilizando la grúa torre autoelevable más grande del mundo para levantar materiales y construir a alturas inimaginables. Esta hazaña tecnológica permite enfrentar desafíos de construcción que antes parecían imposibles. No podemos hablar de puentes sin mencionar el puente Huzutong. Este gigante, inaugurado en 2020, conecta las ciudades de Nantong y Suzhou con una autopista de seis carriles en su nivel superior y cuatro vías ferroviarias en su nivel inferior. Todo esto a una velocidad diseñada de hasta 200 kilómetros por hora. El costo de este puente es de aproximadamente 11 mil millones de dólares. Finalmente, el puente Hong Kong-Chuhai-Macao es el puente marítimo más largo del mundo, con una extensión de 55 kilómetros. Este megaproyecto no solo conecta tres ciudades claves de la gran área de la bahía, sino que también es un símbolo de las ambiciones chinas para crear una infraestructura que resistirá tifones y terremotos. Con 400 mil toneladas de acero con la que fue construida este puente, podrían construir 60 torres Eiffel. Pero estos puentes no solo son infraestructura, son símbolo de lo que China puede lograr cuando combina innovación, ambición y tecnología de vanguardia. ¿Quién sabe cuál será el próximo puente que dejará al mundo sin palabras? China sigue liderando en megaproyectos que desafían los límites de la ingeniería moderna. Cada nueva estructura desafía los límites de lo posible, transformando paisajes y estableciendo récords mundiales. Si te ha gustado este video y aún no te has suscrito, recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.